¿Ponerla despacito? Preparando una rica discada con todas las carnes que encontraron el cocinero estrella y los camarógrafos aquí también Oscar, saluda saluda a todos los que te vean por ahí saludos a todos que me vean por ahí pues sí, las hijas ella es Pame saluda, saluda ay, Dios los bendiga ella es Cime por si no la conocen Don Julio y Don Uriel por si no sabían que había después de Julio aquí estoy Julio faltan los niños porque andan por allá por Texas Daniel Fernanda y Génesis pero aquí tenemos a Sofi hola tenemos a Jonathan que es su cumpleaños hoy cumple 13 años y allá está Jenny Jenny saludos eso Jenny y Jenny va a cumplir sus 15 pasado mañana también con el y 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